Los clubes peruanos se van a huelga O eso es lo que han dicho que van a hacer ¿Está en riesgo la realización del torneo peruano? ¿Son justas las reclamaciones que han hecho los clubes por los derechos de transmisión? ¿Es cierto que sus partidos no van a ser transmitidos? Y sobre todo, ¿qué está pasando en realidad? Hay mucha gente que está confundida con este tema Incluso hinchas de los 8 equipos que han salido a quejarse Y a decir que no van a participar del torneo hasta que se esclarezca todo este tema Mucha gente no tiene claro quiénes son los responsables Quiénes son los que están bien, quiénes están mal ¿Es cierto que pueden sancionar a los equipos desafiliándolos y metiéndoles multas enormes? Si es que siguen así, vamos a explicar bien qué es lo que sucede Para que el público entienda bien lo que pasa Y luego cada uno sacará sus propias conclusiones Tal vez ustedes están de acuerdo con la postura de los clubes O tal vez ustedes están de acuerdo con lo que dice la federación Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda El caso es este Hay 8 equipos de la liga peruana que están intentando meter presión Diciendo que no van a participar de la liga Hasta que se solucione todo el caso de los derechos de transmisión ¿Qué equipos son estos? Alianza Lima Universitario Melgar Municipal Sport Boys Binacional Cienciano Y Cusco FC 8 equipos de primera división ¿Pero por qué han hecho esto? Muy sencillo Estos son 8 equipos que tenían ya un contrato firmado con Gol Perú Para que sus partidos sean transmitidos ahí exclusivamente Cuando la federación se enteró de esto Entendiendo que los clubes habían hecho esto casi que debajo de la mesa Y desafiándolos Porque para los que no lo sepan Los derechos de transmisión del fútbol peruano No pertenecen a los clubes Pertenecen al que organiza O sea, la federación Así como los derechos también pertenecen de la Copa Libertadores a la Conmebol O en España e Inglaterra Los derechos le pertenecen a las propias ligas Y son las ligas las que distribuyen Entre los equipos En Perú durante mucho tiempo Los derechos de transmisión Pertenecieron a los clubes Tenían la libertad de negociarlos como les diera la gana Pero desde hace un par de años La federación cambió eso Y quisieron ser ahora ellos los dueños de los derechos Vieron muy mal que los equipos negocien sus derechos por su cuenta Con Gol Perú Cuando ellos ya tenían pensado vendérselos a 1190 Sports Y de hecho ya lo habían hecho ¿Y cómo es que reaccionaron a todo lo que hicieron los clubes? Se fueron directamente a los juzgados Y les interpusieron una medida cautelar ¿Qué es una medida cautelar? Eso sirve para que los contratos que los equipos peruanos firmaron con Gol Perú Queden congelados O sea que no funcionen Y la justicia peruana le dio la razón a la federación Porque el caso fue así Los derechos le pertenecían a la federación Y los clubes los vendieron por su cuenta La justicia peruana entendió que los clubes estaban haciendo mal Y les congelaron sus contratos con Gol Perú Los únicos que no tenían contratos congelados Son los cuatro equipos que ya habían firmado de antes Universitario, Boys, Muni, Manucci A ellos no les afectaba De hecho en un video anterior ya les había dicho Esos son los únicos cuatro equipos Que van a tener que ser vistos sí o sí en Gol Perú Cuando esta medida llegó Todos los clubes que he mencionado se molestaron muchísimo Porque con esa medida Gol Perú ya no puede transmitir sus partidos Porque los contratos están congelados Y los clubes entienden que si Gol Perú no los transmite Ya no los va a transmitir nadie Eso dijeron en su comunicado Lo cual en realidad no es cierto El abogado de la federación salió a hablar Y dijo que los partidos de estos equipos se van a transmitir Pero por los otros canales No por Gol Perú Los únicos partidos que pertenecen a la federación Son los partidos que tienen que ver con los torneos oficiales O sea con la Liga 1 Pero los partidos tipo la noche crema La tarde blanque azul Y todos estos partidos de presentación Le pertenecen a los clubes Ahí hubo una pequeña confusión Porque la gente pensaba que incluso los partidos de presentación Los manejaba la federación Creo que estamos ante un claro caso de falta de comunicación Entre uno y el otro Pero ese no es el único de los pedidos que tiene Está claro que estos equipos quieren ser transmitidos Sí o sí por Gol Perú para participar en el torneo Pero ¿Por qué? Lo que han dicho es que no hay transparencia En la manera en cómo se van a distribuir las riquezas En este nuevo acuerdo con 1190 Sports No tienen claro si este acuerdo es beneficioso para ellos o no O sea si les van a dar más dinero que cuando estaban con Gol Perú Además de que les molestó mucho que la federación venda los derechos a 1190 Sports Sin consultarles a ellos Aquí lo que la federación dice es que los clubes sí estaban al tanto de esas negociaciones Y que ya se los habían dicho desde el año pasado Pero sí es cierto que al parecer no se los consultaron No les preguntaron ¿Qué opinas tú Alianza Lima? ¿Qué opinas tú Melgar acerca de darle los derechos a estas personas? Sino que simplemente los vendieron Esto no es ilegal porque como les dije los derechos pertenecen a la federación Pero sí se puede ver mal Que por ejemplo los equipos que son los que mantienen al final a la liga Porque sin equipos no hay liga No hayan sido correctamente consultados a ver si esto era beneficioso para todos O si todos estaban de acuerdo Y otro motivo que yo creo personalmente Que es por el que los clubes están tan interesados en que sus contratos con Gol Perú se cumplan Es porque si ellos firmaron un contrato con ese canal Probablemente ese canal ya les pagó para pasar sus partidos Y les recuerdo esto es solo una suposición mía Si este canal ya les pagó Y sus contratos ahora están congelados y no pueden pasar sus partidos Puede que por ahí se vengan algunas demandas millonarias de Gol Perú hacia los clubes Por no poder cumplir sus contratos Y esa podría ser una razón por la cual están tan preocupados y tan desesperados Porque la federación les retire esa medida cautelar Y que ellos puedan transmitir sus partidos en Gol Perú Esa es mi teoría Tal vez por eso es que se ha formado esta coalición de 8 equipos más Gol Perú Contra la federación y 1190 Sports Ese es el panorama actual Aquí la cosa es saber quién es el que tiene la razón y quién no Y lo más importante es si es correcto lo que están haciendo unos y otros Especialmente la federación Este modelo donde es la federación la que te maneja los derechos de transmisión De una liga completa O sea de todos los equipos No es algo nuevo en verdad Se ha visto ya en un montón de ligas Especialmente en Europa Y yo al menos siento que en Perú están intentando copiar modelos de allá Que funcionen o no funcionen en Perú ya es otra cosa Algunos dicen que están intentando copiar el modelo de estas ligas europeas Donde la repartición del dinero y los derechos es algo más equitativa El dinero y los derechos es algo más equitativa Como por ejemplo en la Premier Donde equipos que en realidad no son tan grandes y no tienen tanta gente Pueden recibir un pedazo de la torta un poco más grande Pero que para eso ocurra Los equipos que antes recibían mucho como Alianza Lima, Universitario u otros Ahora van a tener que recibir algo menos Esta puede que también sea una de las preocupaciones de los clubes grandes Porque en esta coalición de equipos rebeldes Justo están Alianza Lima y Universitario Los que más dinero recibían por derecho de transmisión Durante todos estos años que han pasado Porque para las marcas eran los equipos más atractivos Algunos opinan que los equipos de aquí están siendo egoístas Que no quieren pensar en el bien común Pero también están pensando en su propio bien Lo que a ellos les conviene mientras más dinero tengan mejor En ese sentido no los puedo culpar Pero donde sí se tendría que pensar mejor lo que están haciendo Es en esta postura de no participar de la liga Porque la federación hará muchas cosas Pero tienen el apoyo de la Conmebol y de la FIFA Y eso pesa bastante Si los clubes les empiezan a causar demasiados problemas Y se niegan a participar Puede que la federación vaya con la FIFA o con la Conmebol a pedir ayuda Por ahí les meten alguna multa económica muy grande Que para clubes como Universitario por ejemplo Que ya de por sí tiene problemas económicos Le vendría terrible Es por eso que muchos hinchas de la U Después del comunicado que la federación sacó ayer Donde prácticamente dijeron que no van a dar su brazo a torcer Y que se lavan las manos Que esto lo tiene que solucionar la justicia Y no ellos Muchos hinchas pidieron que la U mejor se baje del barco Porque no vaya a ser que les claven una sanción económica Cuando ya de por sí la U era de los pocos equipos Que sus contratos con Gol Perú sí se iban a respetar Los equipos deben saber que enfrentarse a la federación en ese punto También es enfrentarse de alguna manera a la Conmebol Aunque claro, aquí ya depende de qué es lo que pesa más Ahí es donde entra el duelo real ¿Quién aguanta más? Si la federación arriesgándose a iniciar su torneo Sin Alianza Lima, sin la U, sin Melgar Que son de los equipos más populares que hay O si los equipos serán capaces de soportar el golpe que les llegue Por ejemplo en forma de sanciones Y el que aguante más será el que va a ganar Desde el punto de vista de la ley El que tiene la razón es la federación Y eso sí se los tengo que decir Es por eso también que la justicia le dio la medida cautelar a la federación Para que congele los contratos Pero aquí también estamos hablando de la pésima comunicación Y la pésima relación que hay entre algunos clubes y la federación Y esto no viene de aquí, viene de años atrás Y esto ha generado que ahora la liga esté en un limbo Incluso se está hablando ya de postergar el inicio de la liga peruana Espero que con eso haya quedado algo más claro Porque si hay muchas personas que creían que los clubes están haciendo esto Únicamente porque no querían dejar de estar con Gol Perú Ya les habían agarrado cariño y no querían cambiar Y en realidad no es tanto así Sino que pueden haber consecuencias graves Si es que esos contratos no se cumplen Y desde hace mucho tiempo ya se sabía que varios equipos peruanos No estaban de acuerdo con ese trato que se hizo con 1190 Sports Porque entienden que no les va a beneficiar Y así es como tenemos oficialmente al fútbol peruano dividido en dos Los ocho clubes que sacaron ese comunicado Y Gol Perú Versus la federación 1190 Sports Y los 11 equipos que no firmaron con Gol Perú Entre los cuales está por ejemplo Sporting Cristal ¿Quién aguantará más? Y lo más importante ¿Ustedes a quién le dan la razón? ¿Con quién están? ¿Creen que su equipo está tomando la decisión correcta En el bando en el que se está poniendo? ¿O ustedes lo harían diferente? ¿Ustedes a quién le dan la razón? ¡Vamos a miles de años! ¡Muchas gracias! Gracias.